Este es un 2013 Mazda 5. Este minivan tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.